En este video se explica cómo presentar una declaración modificada de impuestos sobre las ventas. Una declaración modificada corrige datos enviados previamente. Desde nuestra página de inicio, seleccione el botón de Webfile. Tenga en cuenta que el sistema de Webfile se expira después de una hora de inactividad. Y recuerde que puede pausar este video en cualquier momento. Si tiene una cuenta de Webfile existente, ingrese su ID de usuario y contraseña. Si no tiene una cuenta de Webfile, visite nuestro video de cómo crear un perfil de Webfile para crear una cuenta. Tenga cuenta que en este ejemplo es para un usuario que ya asignó un contribuyente a su cuenta. Para obtener información sobre la asignación de un impuesto, consulte el video de cómo agregar una cuenta fiscal por asociaciones. En la sección My Taxpayer Account, seleccione la tarjeta de contribuyente con la información del contribuyente que necesita modificar. Si su cuenta no aparece en la lista, necesita agregarlo a su perfil seleccionando el botón azul Assign Taxes, Fees. En la página del menú principal de impuestos sobre las ventas, seleccione el botón junto al File Amend Return y seleccione Continue. Ahora seleccione el periodo por el cual está presentando una declaración modificada. En este ejemplo, seleccionaremos junio del periodo del 2020. Se muestra aquí como 202. Si no ve el periodo por el que está presentando, es posible que no tenga una devolución original en nuestra base de datos. Seleccione Cancel para volver a la página del menú de impuestos sobre las ventas y seleccione File Original Return y seleccione Continue. Después de revisar el documento de responsabilidad, seleccione Continue. La primera parte de su declaración modificada es la página de créditos tomados. Debe responder ambas preguntas nuevamente antes de continuar. Anote las ventas sujetas a impuestos en esta declaración y deberá ajustarse por el crédito que está tomando. Webfile completará los créditos tomados y datos que han sido enviados previamente. Realice los cambios necesarios. Ahora, modifiquemos las ventas totales, ventas sujetas a impuestos y compras sujetas a impuestos. Ingrese la cantidad correcta en su totalidad en dólares en cada campo apropiado. En este ejemplo, hemos aumentado nuestras ventas totales y ventas sujetas a impuestos. Una vez que haya completado los cambios necesarios, seleccione Continue. En la página de devolución de revisión modificada, puede revisar los datos que se han introducido antes de enviarlo. Si necesita cambiar sus datos de devolución, seleccione Edit Credits Taken, Edit Location o Edit List. Cuando haya terminado de revisar sus datos, seleccione Submit Return. Para presentar la declaración modificada. Cuando usted haya terminado de revisar sus datos, seleccione Continue. Ahora se le pedirá hacer un pago o puede presentar un informe sin pago. La pantalla de pagos modificada puede que no refleje los pagos anteriores. La modificación de una devolución no cancela pagos anteriores. Pague únicamente la cantidad adicional adeudada. Verá la página de confirmación una vez que se haya presentado su declaración modificada y o pago. Es importante que imprima o guarde esta página para sus registros. Con esto concluye cómo presentar una declaración modificada de impuestos sobre las ventas. Si necesita más ayuda, por favor de contactarse a webfile.help.cpa.texas.gov o al 1-800-442-3453 opción 2 para español. Gracias. 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 Gracias.